El partido FMLN y el expresidente de la República, Salvador Sánchez Herén, permanecen bajo la investigación de la Corte de Cuentas de la República. Así lo confirmó la presidenta de la institución, Carmen Elena Rivas. En el caso del FMLN, se ordenó un juicio de cuentas por encontrarse irregularidades en las finanzas destinadas a las elecciones presidenciales de 2014. Ya concluimos unas auditorías a las elecciones de 2014, también hoy a finales de febrero vamos a iniciar otras auditorías a las elecciones de 2015. Siempre los partidos políticos, ya ustedes pueden verificar en el portal de transparencia, están los informes de auditorías relacionados con ellos. Solo hubo un partido político que se ha ido también a un juicio de cuentas. Ya todos lo sabemos, ¿verdad? Es el frente. Mientras que a Salvador Sánchez Herén, se le ha encontrado al menos cinco irregularidades en la administración de los gastos reservados de casa presidencial durante 2014. Y la Corte de Cuentas ya inició una nueva investigación del año 2015. El hallazgo es un incumplimiento legal, podría ser un incumplimiento legal, ¿verdad? Este, inobservancia, alguna normativa aplicable, o podría ser también una que eso ha llevado, ¿verdad? Ese incumplimiento también ha llevado a causar algún perjuicio económico para la institución. Actualmente el ente Contralor investiga a 20 empleados de la institución, y en mayo del año pasado se destituyó a una directora de auditoría, y su proceso se encuentra en la etapa de instrucción. Este es un informe de Marcela Rivera.